Muy buen día, muy buen día tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto y respeto a las personas que hoy se encuentran presentes y a quienes también siguen esta transmisión en línea para celebrar con gran alegría la develación de la placa que honra a la doctora Marilla Strzoknik-Pogakar, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO. Otorgando además su nombre a la biblioteca de este prestigioso Centro de Investigación coordinado por el CONACYT. Para mí es un gran honor poder saludar y enviar a la distancia un gran abrazo sincero y fraterno a toda la comunidad de este Centro de Investigación en Óptica, el CIO, que hoy se ha dado cita en este valioso encuentro. Especialmente al anfitrión de esta ceremonia, al doctor Rafael Espinoza Luna, director general del CIO, que con gran pertinencia ha logrado este merecido reconocimiento público y ha organizado este evento tan importante. Y por supuesto, con todo respeto y admiración a la autora Marilla Strzoknik-Pogakar, quien ha contribuido con grandes aportaciones, no solamente a este importante Centro de Investigación, sino también al pueblo de México, a toda la comunidad académica, a estudiantes que han gozado de su tutoría, de sus enseñanzas, con una carga de incalculable esmero, dedicación y tenacidad, y también, sobre todo, generosidad que la caracteriza. A usted, todo mi reconocimiento y gratitud con mucho afecto, a nombre de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de este, nuestro querido país, México. Nuestro país, nuestro querido México, como decía, se está transformando. Vivimos hoy tiempos históricos, diría yo, pues realmente alegres, que nos causan una gran satisfacción y felicidad a todas y a todos, en los que concurren primordialmente demandas sociales históricas del pueblo de México, que hoy son acogidas por este primer gobierno de la Cuarta Transformación en acciones derivadas de políticas públicas que son orientadas a promover el fomento, el desarrollo y la consolidación e impacto social del quehacer de científicas y científicos, de humanistas, todos, todas nosotras comprometidas con el pueblo de México, con la aplicación del conocimiento a favor del cuidado del ambiente y también a favor de toda nuestra riqueza multicultural que nos da raíz, que nos da sustento, que nos da por venir, y que además se reconoce la importancia de las actividades en ciencias, tecnologías e innovación con un enfoque de humanismo mexicano que resuena cada vez más en realidades de inclusión y justicia social a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esta ceremonia que hoy nos reúne aquí ofrece la gran posibilidad de reconocer públicamente la trayectoria excelente de nuestra querida doctora Marilla Stronik Progacar, quien es la científica más notable de la historia del CIO y una de las más prestigiosas de nuestro México. Ella es emérita, es obviamente, pertenece al nivel más alto, al tercer nivel del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. La doctora Stronik es reconocida a nivel nacional e internacional por su insigne trabajo en la detección de exoplanetas, sensado, remoto en infrarrojo, transportación de luz en tejido biológico, tomografía termográfica y detección de luz de muy baja intensidad, así como su valiosa contribución a la difusión de la ciencia en estos y otros campos del conocimiento. Las aportaciones de la doctora Stronik, como la de muchas mujeres científicas en nuestro país, en nuestro querido México, han transitado además por una realidad paralela que hoy es posible y es un deber nombrar, una acusada desigualdad de género que si bien tiene orígenes históricos, profundos y estructurales en un sistema de dominación patriarcal, de poder que ha normalizado y reproducido prácticas de marginación y rezago en todos los ámbitos de la vida sociopolítica durante las últimas cuatro décadas del neoliberalismo en México, el Estado alentó con omisiones y simulaciones, una violenta espectacularización de las mujeres en la vida pública y un rezago en darles el reconocimiento que se merecen en áreas tan importantes para la sociedad como es el quehacer científico, el quehacer humanístico, el desarrollo tecnológico y la innovación. No ha sido fácil para científicas como usted, doctora, como yo misma, poder abrirnos camino en diversos ámbitos, pero hoy estamos aquí, estamos aquí celebrándola a usted, primero y antes que nada, reconociéndola y desde este reconocimiento, usted generosamente y sin saberlo, le da voz y le da legitimidad a la lucha de muchas otras mujeres, de niñas y jóvenes que tienen, que tenemos todo el derecho a ocupar posiciones en el quehacer científico que nos merecemos de una manera igualitaria con cualquier persona. Pero exactamente, hoy estamos aquí de una manera distinta. Por ejemplo, hoy podemos decirle a usted y a muchas investigadoras académicas y científicas de México que en estos cuatro años de transformación, uno de los cambios más relevantes en este consejo, en este nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este renovado, quiero insistir, CONACYT, fue modificar el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para que con el proceso de insaculación, que por primera vez se ha utilizado en este año, se avanzara en la construcción de un sistema de evaluación incluyente, plural, que permita reflejar en las comisiones dictaminadoras la presencia de mujeres y hombres, la diversidad regional, institucional, etaria, y también temática disciplinaria de este importante Sistema Nacional de Investigadores en sus diferentes niveles de evaluación. Con la insaculación logramos un mecanismo neutral, aleatorio y sin sesgos para que todas las personas miembros del SNI participen en el proceso de evaluación por obligación, pero también por compromiso con y para sus pares, promoviendo la pluralidad y evitando el anquilosamiento al rotar de manera equitativa a las personas que asumen esta importantísima labor de evaluación. Pues este anquilosamiento, este encerramiento en pequeños grupos, fue como se consolidó un sistema en el que las mujeres habían tenido una participación mucho menor que los hombres y además contábamos con una proporción, sobre todo en los niveles más altos, en los que está usted, doctora, que hoy celebramos su carrera y le agradecemos por dejarnos hacer esto, en estos niveles más altos, menos del 20% cuando llegamos a esta dirección general del CONACYT, estaban en estos niveles más altos, menos del 20%, es decir, menos de dos por cada ocho varones llegaban a estos niveles más altos, cuando de inicio hay una proporción más o menos igualitaria de hombres y de mujeres. Entonces, solamente por el hecho de ser mujer ya hay una desventaja o había una desventaja que estamos tratando de quitar para poder acceder a los niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores. Estos cambios fundamentales son solo parte de las modificaciones estructurales que hemos hecho al interior de este renovado CONACYT que, entre muchas otras, hoy nos permite visibilizar que la construcción y la historia de este país nunca más debe avanzar sin las mujeres de México y nunca más debe dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Por ello, para mí es un deber, un compromiso y un honor decir y recordar que científicas de un robusto prestigio como el de la doctora Stotnik Pogakar ha sido referencia en el Museo Técnico de Eslovenia donde presentó al público la exposición temporal CONOCIMIENTO SIN FRONTERAS. Además, su trabajo en el desarrollo de una técnica de navegación óptica completamente autónoma basada en el reconocimiento de campos estelares fue merecedor del premio George Goddard de la International Society for Optical Engineering y que también cuenta con siete certificados de reconocimiento otorgados por la NASA a lo largo de su trayectoria. La doctora Stotnik Pogakar suma más de 40 libros editados de las memorias de los congresos que preside y más de 100 artículos en revistas arbitradas por pares entre múltiples actividades de gran relevancia que ha fortalecido con la socialización de la ciencia entre la comunidad estudiantil. Su generosidad para ser accesible a todas y todos el conocimiento, el gran conocimiento que ella tiene es un rasgo sobresaliente de la doctora que hoy festejamos, reconocemos. Hoy que tengo el honor de participar en este pertinente evento, en esta pertinente ceremonia de reconocimiento, no me queda más que celebrar al lado de todas y de todos las valiosísimas aportaciones de la doctora Stotnik, ejemplo en la comunidad científica de México. Les mando un muy caluroso abrazo y a seguir forjando desarrollo científico y tecnológico a favor de todas y de todos, sobre todo los más pobres de nuestro país. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades a toda la comunidad y de manera muy sentida a la doctora Stotnik.